Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de la casa rodante definitiva, la nueva Loki Basecamp XL Koch y bueno, como sabemos un autobús que fue construido para Estrellas del Rock se transforma en el autobús para acampar debajo de las estrellas aunque primero se tendrá que despejar un bosque entero y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, en 1973 los cantantes, los artistas británicos Led Zeppelin y Elton John iniciaron giras mundiales cada intérprete calculó que era más rentable alquilar un jumbo jet con chimenea, una cama cubierta de pieles, un órgano eléctrico y un bar completamente abastecido en la parte superior que volar y tomar un autobús y reservar hoteles tal vez, de hecho, el Starship One era el más barato también podría decidirse que es mejor acampar en un bus de 14 metros con una parrilla exterior desplegable y 768 litros de diésel que dormir en la parte superior de un Subaru Outback y hay que ser realista, a veces los números no tienen que sumar este Prevost X3 45 VIP transformado, utilizado como autobús turístico por músicos es uno de los equipos definitivos para los entusiastas de los vehículos recreativos bueno, modificada por Loki Basecamp, un proveedor canadiense de furgones que son casas rodantes la serie XL Coach es la autocaravana definitiva para aventureros reactivos bueno, por lo tanto existe una barra de luz en la azotea que emite 76.000 lúmenes para ayudar a este aventurero a evitar la rama de los árboles y los puentes luego de todo, el autobús mide casi 3,65 metros de alto cuando están estacionados los verdaderos amantes del bosque pueden montar una tienda de campaña en la cubierta del techo junto con un panel solar que tiene 2 kilowatts suponiendo que las dos camas de tamaño Queen y las literas dobles dentro de este autobús ya estén ocupadas el diseño interior, la sección interior es decepcionantemente sórbido casi como si se tratara de un dormitorio universitario o minimalista elegante existen vehículos recreativos y pequeños remolques Airstream con interiores que se ven más lujosos aunque es cierto que ninguno de ellos ofrece una ducha lluvia dentro de un baño grande poseía una combinación de lavadora o secadora o calefacción para suelo radiante las persianas eléctricas y el aislamiento grueso con clasificación tipo R16 mantenía la fiesta sellada también existía un estéreo para V, ruidoso y 3 televisores Loki Basecam reserva el almacenamiento debajo del piso de este Prevost para la rejilla delizable o los portabicicletas de la montaña existen más rieles el track dentro del autobús para sujetar este equipo en cuanto al rendimiento todoterreno no hay que pisar a la ligera con un peso de orden de marcha con 14 toneladas el voladizo delantero tiene como largo 1,8 metros por lo que Prevost oculta cada mención de los ángulos de ataque y salida sin embargo la distancia al suelo de 28 metros de este vehículo supera a la de un Ford Bronco común y corriente y el motor de 13 de 6 cilindros fabricado por Volvo tiene nada menos que 2.508 Nm o Nm como quieran decirla a 1.050 revoluciones por minuto el precio no fue revelado según Loki Basecam cuando un cliente pidió la mejor y más grande caravana de esta empresa simplemente no pudimos resistirlo bueno quien va a poder y bueno con esto me despido adiós como y fuera chao